Seguimos con más información, algo de lo que adelantábamos hace un ratito, una de las noticias más leídas sin dudas en la versión de la gaceta.com.ar tiene que ver con lo que está pasando en la Universidad Nacional de Tucumán, pero puntualmente con la situación de las usurpaciones en alguno de los terrenos, específicamente este barrio que se denomina Las Pirámides y que se ha construido en la zona sur del Parque Sierra San Javier, territorio que tiene más de 14.000 hectáreas y que pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán. Ayer se reunió el Consejo Superior y de alguna manera emitieron una declaración justamente en defensa de este patrimonio y se está trabajando para avanzar y poder ver qué medidas judiciales se toman al respecto para justamente lograr restituir estos espacios dentro de la Universidad Nacional de Tucumán. Claro, hay un detalle, aparte de que este barrio aparentemente está construido en una zona que pertenece a una reserva de la UNETEC, una zona protegida. La ley de bosques también determina que ese sector es zona roja, es zona que no se puede cortar, te diría, ni una ramita, ¿me entendés? No se puede hacer nada y sin embargo hay una persona que está desarrollando un emprendimiento privado de una buena cantidad de hectáreas que ya están vendidas, hay casas, hay todo. Hay gente que está viviendo en ese lugar. Hay gente que está viviendo en ese lugar y bueno, es una situación muy preocupante porque el desafío es decir, bueno, está bien, podemos ir a la justicia y todo, pero ¿cómo volvemos atrás? ¿Cómo esto se puede retrotar y resolver este problema? Exacto, bueno, para entender un poco más qué es lo que está pasando y ver cómo se sale de esto, estamos con Augusto González Navarro, es director de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Tucumán, bienvenido. Buenas días, ¿cómo están? Bueno, ¿qué es lo que está pasando y cuál es la gravedad de esta situación? Tiene bastante gravedad. Como ustedes saben, la Universidad Nacional de Tucumán, dentro del concierto de las universidades nacionales, tiene un patrimonio muy importante, no sólo un patrimonio que se extiende hacia lo cultural, radio, canal de televisión, teatros y demás, sino que además tiene una extensión importante de tierras que fueron expropiadas en 1948 con destino a la universidad y otras que también fueron compradas. En su momento hubo un decreto del Poder Ejecutivo que la facultaba a la universidad para comprar algunos terrenos. Desde hace bastante tiempo, en realidad no es novedoso, la universidad viene siendo víctima de usurpaciones, de asentamientos ilegales en muchas de estas zonas y esto es algo que, bueno, es motivo de preocupación y esa preocupación se está plasmando, como usted bien señala, en una resolución que se adoptó a instancias del señor rector, es una resolución rectoral que ha sido convalidada por unanimidad el día de ayer por el Consejo Superior, por la cual se declara de interés universitario prioritario la defensa del patrimonio inmobiliario de la universidad, es decir, de todos los terrenos, de los predios, de las parcelas de las que es propietaria la universidad legítimamente y con los títulos respectivos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo va a avanzar ahora la universidad judicialmente? Bueno, lo que quiero dejarle claro es que no es que la universidad se haya desentendido de este problema, es un problema muy complejo y no es unívoco porque no son las mismas las situaciones de cada uno de los ocupantes. Usted tiene desde ocupantes que invocan propiedad antes de la usurpación o de hace más de 100 años y qué sé yo, y tiene también aventureros. Hay aventureros que están lucrando con el patrimonio universitario y que están embaucando posibles terceros. ¿Este es el caso de... ¿Qué es? Aventureros me refiero a gente que se ha instalado ahí sabiendo que carece de todo derecho o invocando derechos más que dudosos y que ha iniciado emprendimientos inmobiliarios en tres comisiones. Exactamente, quiero ser muy claro. Claro, el loteo, llamémoslo así, de las pirámides está en esa categoría. Claro. Nosotros nos hemos constituido ahí recientemente, como ustedes saben, he tenido estado público con un escribano público, dejamos constancia de esto, lo intimamos formalmente a esta persona a cesar en las actividades que está llevando a cabo. No tuvimos, por supuesto, ninguna respuesta positiva. Entonces están ahora, se están evaluando las vías legales a seguir, para lo cual tenemos un respaldo político pleno por parte del rector y del consejo superior. Esta persona, en las notas que publicó la Gaceta, aduce que tiene papeles y tiene un juicio ganado en la universidad, pero no los muestra. ¿Qué es cierto en esto? Este juicio que él dice que la justicia federal le da la razón de que le corresponden, no sé, como 4.000 hectáreas. ¿Qué tiene de cierto? No, si dijo eso, a mí no me consta, es absolutamente falso. Lo que hubo acá fue, en su momento, una denuncia penal por usurpación que le hizo la universidad. La universidad, sí. Ya saben que la denuncia penal consiste simplemente en poner en conocimiento de la justicia un posible delito para que se determine los responsables, pero la investigación corre por cuenta de oficio, corre por cuenta del juez o de fiscal. Si se paralizan en tiempo determinado, las causas prescriben. Ahora, ¿esto qué significa en este caso particular? Que este señor, en esa causa, no ha sido condenado por un delito, pero de ninguna manera eso se proyecta como pareciera que cree él sobre las propiedades de los terrenos. Claro, que le dan la razón, eso no es cierto. Exactamente. Las propiedades de los terrenos no las puede reivindicar por una razón muy sencilla, y que tiene que ver con, permítanme que les haga, lo linqué, a un fallo que salió también hace unos pocos días, que es la causa Medina, en la justicia federal. Medina es también una persona que estaba usurpando terrenos y que pretendía prescribir contra la universidad. La universidad logró primero un dictado de una medida cautelar, de no innovar, por la cual se le ordenaba a este señor que cese en todas las actividades de construcción o de ocupación que estaba llevando adelante. Y después salió sentencia definitiva, que es muy trascendente, porque acá la justicia federal caracteriza a estos terrenos de la universidad como del dominio público. Exacto. Eso, ¿por qué es muy trascendente? Porque el dominio público es dominio que por su naturaleza está fuera del comercio. Es decir, es imprescriptible, es inalienable, es inembargable. Es decir, nadie puede alegar que porque ha estado en posesión durante un tiempo determinado, que marca el Código Civil, tiene algún título animus domine de esos terrenos. Claro. Mucho menos cuando esta posesión, como bien lo ha señalado el rector recientemente, no se puede considerar pacífica ni de buena fe. Si yo le estoy diciendo a usted, mire, ese terreno es mío, le estoy labrando actas de infracción, le estoy mandando cartas documentos, estoy yendo con un escribano y le estoy haciendo denuncias penales, usted no puede alegar, ni usted ni ningún tercero pueden alegar buena fe, en el sentido de decir que creen que esas tierras las están comprando con regularidad y a quien es su legítimo propietario. Eso justamente le iba a preguntar, ¿cuál es la situación o cómo queda en este contexto la gente que ha comprado esos terrenos que están viviendo? ¿Cuántos son más o menos? Yo no tengo información concreta sobre eso, he estado personalmente, me he constituido en el lugar, he visto algunas viviendas muy precarias que están empezando a construirse, no podemos hablar de que haya un barrio privado de determinada cantidad de personas, ni mucho menos. Bueno, insisto, si usted compra un terreno de muy dudosas titularidad y cuyo dueño está siendo constantemente intimado y denunciado, usted no puede alegar buena fe. De manera que la reivindicación que haga la universidad sobre estos terrenos va a alcanzar a cualquier ocupante. Ahora bien, supóngase que esto avanza, la justicia de la razón de la universidad, esta gente se tiene que ir. Pero hay gente instalada, hay gente que está viviendo, ya hubo un desmonte enorme, hubo un avance muy fuerte sobre el terreno. ¿Cómo volvemos a la situación previa a que esto ocurra? ¿Cómo se saca esta gente? ¿La provincia prestará la fuerza pública para sacarla? Es medio complicado el escenario en ese sentido. Es complicado, es complicado y como bien señaló usted, que no quiero que pase desapercibido, acá hay una legislación protectoria de estos terrenos. Estos no son terrenos comunes y corrientes. Usted tiene una ley de parques nacionales y tiene una ley de bosques nativos. En la ley de parques nacionales, si bien esto no es un parque nacional, sí es un área protegida, es un área donde no se puede llevar a cabo cualquier actividad, no cualquiera puede ir a hacer lo que quiera. Es decir, si está librada al uso público, usted puede ir, visitarla, ver el paisaje, todo lo que le parezca. No modificarla, no hacer desmontes, no hacer alizamientos de terreno, nada de eso porque está dañando un bien protegido. Y bien dice usted que esta ley de bosques nativos establece tres categorías en cuanto a los terrenos, una roja, una amarilla y una verde, que tienen diferentes niveles de protección. La protección más amplia, más concentrada, más estricta, más rigurosa, es la de la categoría roja. Y en esa categoría, según el fallo judicial del caso Medina que le estoy citando, está precisamente encuadrada la universidad, estas zonas universitarias. De manera que todo lo que se haya hecho por ahí, algunos perjuicios podrían ser hasta irreparables, le diría, pero eso sirve para dimensionar la gravedad de las acciones llevadas a cabo por esta gente. ¿Se va a constituir finalmente como querellante la universidad? La universidad ahora tiene un respaldo político importante para llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias. Después este es un caso aislado, o sea, este es un caso, obviamente uno de los más preocupantes y por algo ha tenido la trascendencia mediática que tiene, pero no es el único. Hay muchos otros casos y lo que se está haciendo es estudiar para cada caso concreto qué acción va a ser la más eficaz para la recuperación del patrimonio universitario. ¿Qué casos de insurpación tiene hoy la universidad atravesando? Mire, en la zona de Orcomoye se habla de alrededor de 130 familias que están asentadas. Esa es la más complicada. De las cuales, insisto yo, hay que ver caso por caso y hay que categorizar distintos supuestos particulares. En la zona de San Javier, bueno, también hay un problema. Es difícil de mensurar. Sí se ha logrado, por la acción de los guardaparques, de los organismos universitarios, se ha logrado frenar significativamente esta cuestión de los asentamientos. Pero bueno... ¿Y está controlando la universidad? Se está controlando dentro de la medida de lo que permiten los recursos humanos. No les podría decir actualmente cuántos, obviamente hay una diferencia sobre lo que había en otras épocas cuando estaba instalado la escuela Old Rock. Entiendo que la idea del rectorado es dotar a esa área de mayores posibilidades en cuanto a recursos humanos y técnicos para que puedan llevar a cabo eficazmente esa tarea. Pero creo que se está logrando avances en ese sentido. Es decir, no está pasando lo que pasó en años anteriores. ¿Cuál es la zona más complicada del tema de usurpaciones para la UNET? Bueno, como usurpaciones de lotes o terrenos particulares, orcomoyes. Pero en San Javier nosotros tenemos problemas como este que le estoy diciendo, que son gravísimos en el sentido de que hay gente que se está enseñoreando de áreas cada vez más grandes y quizás queriendo extenderse y embaucando a terceros. Lamentablemente tendrán que entender que cuando uno va a comprar un lote o cuando uno va a hacer un negocio inmobiliario, tiene que ver los papeles. Exacto. Le hago una última pregunta por mi parte. Yo quería saber, con este apoyo que usted dice y este respaldo que tiene desde el rectorado de la universidad, ¿cómo creen que va a avanzar y con qué celeridad la recuperación de estas tierras? Yo creo que con mucha celeridad lo que ha hecho también el rectorado es conformar algo que empezó como una comisión interdisciplinaria donde hay escribanos, donde hay agrimensores, abogados, gente del parque y que está encaminada a constituirse en una especie de área permanente de la universidad. Porque uno de los problemas que hay que reconocer haciendo algún mea culpa, es que los esfuerzos que ha habido de la protección del patrimonio universitario han sido un poco espasmódicos, un poco aislados, por el hecho de que los llevaba a cabo gente que tenía múltiples otras ocupaciones y que no estaba centrada y concentrada en el estudio de los casos que había que llevar a cabo y las vías de acción. Eso es la novedad importante también respecto a la resolución de ayer y del respaldo del Consejo Superior. Se va a conformar un área multidisciplinaria dedicada a esa tarea y creo que se va a avanzar respondiendo a su pregunta con muchísima más celeridad. La última, vinculada también con este tema, ¿qué se está haciendo por la seguridad en la zona de Orcomoye, de los senderos, que siempre hay denuncias de robos y esa zona también de la universidad, si bien la seguridad no les corresponde a ustedes, ¿hay contactos con el gobierno, hay algún tipo de trabajo conjunto con seguridad? Sé que se están haciendo contactos permanentes, no es estrictamente mi área, es parte de la zona de la parte de bienestar universitario, pero sé que hay contactos permanentes con municipalidades de Yerba Buena, con policía y demás para garantizar la seguridad y para garantizar también algo que es muy central en todo este tema y que no es menor, que es la protección del ambiente. Seguro. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, doctor.